¡Aaah! ¡Bacho, tranquilo, bacho! ¡Está asustado! ¡Alómano, mira! ¡Pocri! ¡Está asustado! ¡Ojo, que están siendo evaluados todos, chicos, ¿ah? ¡Piero, Daley, Miguel y Flor! ¡Empezamos a misorchir la cuenta! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Minuto y medio! ¡Ojo la cardita! ¡Piero! ¡Piero! ¡Vamos! ¡Nadia! ¡Vamos, no! ¡Me gusta, Dale! ¡Bien! ¡Flor, mañana el sentencia extrema! ¡Vamos, chicos! Tenemos que sacar 200 puntos es un montón, todos los juegos. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí van las cartas! ¡Bien, Flor! ¡Bien, Flor! ¡Depositando! ¡Ai, guacho! ¡Paloma! ¡Eso! ¡Uy! ¡Piero! ¡Vamos! ¡Nadia! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Flor! ¡Tiene buen ritmo, tiene buen ritmo, los guerreros! ¡Vamos, vamos! ¡Con buen ritmo! ¡Paloma! ¡Siga, siga, siga! ¡Vamos, vamos! ¡Va el guacho! ¡Eso! ¡Paloma! ¡Es! ¡Piero! ¡Otra vez el guacho! ¡Quedan 50 segundos! ¡Pierrito! ¡Dale, Pierrito! ¡Vamos, chicos! ¡Por favor! ¡Adeja, Flor! Hay que recordar que están siendo observados por el tribunal también, Mr. Jim. ¡Es verdad! ¡Todos los competidores! ¡Eh, guacho! ¡Quedan 38 segundos! ¡Ya! ¡Qué es lo que se hace! ¡Se le cae a Piero! ¡El guacho! ¡Vamos, vamos! ¡Va Paloma, a Piero! ¡Va Piero, va Nadia! ¡Va Nadia, va Miguel! ¡Va Miguel, a Flor! ¡Adentro! ¡27 segundos! ¡Vamos! ¡Va el guacho! ¡Va el guacho! ¡Uy, no! ¡Vamos! ¡Otra vez para el punto! ¡Ahí, con cariño! ¡Paloma! ¡Eso! ¡Quedan 15! ¡Uy, no! ¿Qué pasó? ¡Segundos! ¡Macundo! ¡Paloma! ¡Piero! ¡Nadia, Miguel! ¡Oh! ¡Al último se cae! ¡Quedan ahora 5, 4, 3, 2, 1! ¡Y en forma! ¡A ver la repetición! ¡A ver la repetición! ¡Oh! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Ayer no! ¿Podemos volver a ver eso? ¡No! ¡No! ¡Uy, sí! ¡Ayer no! ¡A la Palomilla! ¡Oh! ¡Qué recuerdo! ¡Y la cara de Guachito! ¡Y la cara de Paloma! ¡No te digo nada! ¡Ay, no! ¡La cara de los dos! ¡Ay, no! ¡No dice! ¡Pues a la Palomilla! ¡Ay, cosita! ¡Pues a la Palomilla! ¡A ver! ¡A ver! ¡Miguel también! ¡A ver a Miguel! ¡Ay, no! ¡Me dan ternura! ¡Me da pena! ¡No! ¡Le da pesitas! ¡Ahora sí, combatientes! ¡Vamos con todo! ¡Tenemos que superar esas cinco cartas! ¡Cinco cartas para superar! ¡Míster G! ¡Muy bien! ¡Está listo Pancho! ¡Cuánto quiera! ¡Dos! ¡Uno va! ¡Eso va! ¡Pancho y Onelia! ¡El tiburón! ¡Yo práctico! ¡Bien! ¡Chilia! ¡Con un estilo particular! ¡Eso ya está bien! ¡Raúl! ¡Dalea! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Pacho! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien tiburón! ¡Ahí está, Ducelia! ¡Pasar rápidamente! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Todo el... ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos chicos! ¡Por favor tenemos que superar los cinco! ¡Unelia! ¡Cinco cartas para superar! ¡Unelia! ¡Oye, Ducelia! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Dalea! ¡Se vuelve a caer! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Quedan 30 segundos! ¡Bien! ¡Ay, se le cae! ¡Bien, bien, bien! ¡Raúl! ¡Bien! ¡Dalea! ¡Facilidad! ¡Dalea! ¡Parece una aspiradora! ¡Bien! ¡Bien, bien, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Impresionante! ¡Una veintosa! ¡Una veintosa! ¡Labio jarnoso! ¡Cuaderno! ¡Podría tener ese problema! ¡Bien, Anelia! ¡Vamos, tiburón! ¡Bien, Ducelia! ¡Bien! ¡Bien, Raúl! ¡Muy bien, Dalea! ¡Dalea! ¡Ya está, fuerza! ¡Adentro! ¡Quedan 10! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Vamos, pure, Pancho! ¡Ocho! ¡Ya fue, ya fue! ¡Siete! ¡No! ¡Se te cae! ¡Se te cae! ¡Se te cae la cara! 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 ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Se quedó! ¡Se pegó! ¡Vamos a ver las repeticiones! ¿Qué está? ¡Al lobby! ¡Miren a Raulito! ¡Raulito! ¡Toma! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver esa repetición, Renzo! Porque... ¡Pucha, se fue y regresó! Espérate, ¿ah? ¡Mirá! ¿Le dio? ¡Ya había pasado! ¡Bien! ¡Ya había pasado! ¡Bien! 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 ¡Segundo round! ¡Siete a cinco! ¡Están los combatientes arriba! ¡Allá pues! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Piero! ¡Quiero ganar ya! ¡Paparena, Pablo! ¡Succión, hijito! ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡Ya! ¡Apundo! ¡No jale, no jale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuelve a caer! ¡Pablo, Pablo, por favor! ¡Ay! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡A ver! ¡Eguacho! ¡China! ¡A ver! ¡Queda un minuto! ¡Ah! ¡Eguacho! ¡Eguacho! ¡Está asustado! ¡Paloma, no mira! ¡Hipocri! ¡Está asustado! ¡Ojo! ¡Que están siendo evaluados todos, chicos! ¡Mañana hay una sentencia! ¡Me encanta porque Paloma... ¡Seria! ¡43! ¡Y guacho asustado! ¡Ecuánime! ¡Y guacho asustado! ¡Pesa! ¡Piero! ¡Piero! ¡35! ¡Piero! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que jugar! ¡Pablo! ¡27! ¡Ahora! ¡Guacho! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Macarena! ¡Vamos! ¡15 segundos! ¡Guacho! 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 ¡Eh! ¡Me cae! ¡Me paloma lo mira! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dale palos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Oye! Esto de aquí, perdónenme, es una telenovela aparte, ¿ah? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Voltea y la encuentra! ¡Uy, no! ¡Mejor me voy! ¡Mejor me voy! ¡Mejor me voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No fue el vino! ¡Mira! ¡El garrote! ¡Mira la cara! ¡Vamos a ver! ¡Pero mira! Estamos viendo paloma, pero vamos a ver la cara del guacho también, ¿ah? ¡Por eso! ¡Hasta el final, ah! ¡Por favor! Ronald, pon de nuevo! ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Loco! ¡Mira! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Uy, Dios mío, que me encontré! ¡Uy, Dios mío, que me encontré! ¿Qué pasa? Mira la cara del guacho, hasta el final, ¿ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero mira hasta el final. ¿Qué te pasa, Lizarro? Mira hasta el final. Mira hasta el final. Mira hasta el final. ¡Mira hasta el final! ¡Mira hasta el final! Mira y paloma, sí, ahí. ¡Uy! ¡Mira todo, ah! ¡Mira! ¡No! Dios mío. Esto es un reality aparte. Aparte. Bien, listos los combatientes. Una carta nada más hizo el equipo. Chicos, tenemos que hacer solo dos. Solo dos cartas, Raúl. Vamos. ¡Tres, dos, uno, va! Vamos, Raúl. Ahí va el otro. Dios mío. Dos cartitas, dos cartitas, y ya estamos. Vamos, Chévi. Bonelia, Chévi. Ya, bien. La ley, la ley especialista del juego, ¿eh? La ley, la ley especialista del juego, ¿eh? Esa, impresionante, la ley. ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡No, Celia! Vamos, dos cartas, ¿no? Se le salieron los ojos. Al 5 reporte al sapo, tampoco. No te vas a hacer el sapo, tampoco. ¡Ah, sí! ¡Uy, los ojos! Bonelia, Chévi. No, esa no vale, esa no vale. No, 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 Chévi. No, Chévi, Fabi. Vamos, Celia. ¿Ducelia? No, Francisco, falta una carta nomás. Yo le pondría a jugar a Piero con Ducelia. Chévi. Ahí está. ¡Dale! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos a sobrepasar esto, va a ser 15 cartas. No vale, no vale, no vale. Se quedó torcida. 50. ¿Otra vez? ¡Ducelia! Ahí está Francisco, Bonelia, Chévi. Chévi, Chévi, Chévi. ¡Ah! No, 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 no. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Unión, unión, tiempo! A ver la repetición, estos chicos. ¡Viene un soco, a los ojos, a los ojos! ¡Sí, sí, sí!